Entonces, siguiendo el camino de Maús, porque yo no quiero entretenerme como en el camino de Maús en la negatividad, en la primera parte, ¿de qué hablabais? Ellos hablaban, mira Jesús, que se prometía que iba a ser el Mesías, y ¿a dónde hemos llegado? Hace tres días ya que le han matado a nuestros jefes, y ha acabado todo. Nosotros volvemos a nuestro pueblo a trabajar. Yo no me quiero quedar ahí. Jesús iluminó y celebró con los del camino de Maús algo muy bonito. Yo por eso, en un segundo momento, hago una llamada. Hay que resurgir de la conmoción eclesial y cristiana que a veces nos bloquea y nos paraliza en las nuevas tecnologías. Aquí a mi lado tengo una amiga italiana. Yo digo que los obispos italianos y los pasteuristas italianos, en este momento, en el tema de las nuevas tecnologías, nos están llevando la delantera a todos. Y en un documento muy reciente, que quizás conozca, insisten ellos en dos cosas que yo quiero ahora dejar aquí, constancia de ella, y que podemos volver tal vez en el diálogo con más amplitud. Ellos llaman de la figura del animador cultural y de las salas de la cultura. Y vienen a decir, en todas las comunidades de religiosos, de religiosas, con más motivo en todas las parroquias, en todos los centros educativos, para las nuevas tecnologías, tiene que haber un animador cultural, alguien experto en las nuevas tecnologías, y tiene que haber la sala donde se experimenten estas nuevas culturas. Algo así como si tuviéramos que hacer de nuestros centros, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, tres palabras. El ser escuela, hogar y taller. Hogar donde todos nos sentimos a gusto con las nuevas tecnologías, que no son diabólicas, que son lo que nosotros queramos que sean. Tiene que ser también escuela, donde todos aprendamos de todo y pongamos en común nuestro aprendizaje. Y tienen que ser talleres, de experimentación nueva, de la nueva pastoral. Yo estoy orgulloso de este centro aquí en Los Cabos, porque esto que estoy diciendo supera con mucho lo que los italianos nos dicen. Esto es verdaderamente hogar, donde hay comunidad. Esto es escuela, donde todos ponen en común los dones que Dios les ha dado, también en las nuevas tecnologías. Y aquí hay profesionales que no deben envidiar a ningún otro en ninguna parte del mundo. Y que estarían, si su meta fuera el dinero y los dólares, estarían hoy en los primeros puestos de avanzadilla. Y además de ser hogar y escuela, es taller. Porque aquí constantemente se están experimentando técnicas nuevas. Yo me alegro que incluso este año el Multifestival esté adoptando la forma que tiene en su vigésima segunda edición, 22 años. Dichosos los que crean sin haber visto. En breve, una nueva forma de ver las cosas. David Televisión. Creer para ver.